Estalla la tormenta Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Tú No tengas miedo, decidete A ver la cara y acércate Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor ya no se toca Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca No sé quién es quien me llama El aire silba entre mis alas Caigo en un profundo sueño y sí En mi lado de la cama Veinte rosas se desgranan Sangre entre mis dedos ¡Això es mi es play turn! ¡Woohoo! ¡Aquí te salga la huella, eh! ¡Aquí te salga la huella, eh! ¡Hostia! ¡Aquí! No está determinada, esta puerta, pero eso no... ¡A ver, no se nena la llum, no? ¡No, no, no, no! ¡Ves, ve, 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 ve... ¡Venga! ¡Qui, ya va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Shhh! ¡Y algo! ¡Vale! ¡Això! ¡Una sala! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal! Y hoy os enseñaremos lo que hemos comprado ¡Hola! ¡Mira qué número más guapo me he comprado! ¡Mira esta ricura! ¡Esto me ha costado mil euros! ¡Y esto también! ¡Primero he comprado en la tienda Gucci! ¡Esto me he comprado este vestido perfecto para ir a la playa! ¡Unos 500 euros! ¡Pero vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Yo he comprado estas dos cosas! ¡Que esta es una corbata que es súper chula! ¡Que queda súper lindo con todo! ¡Con estos colores! ¡Y me ha costado 50 euros! ¡Pero es muy guay de verdad! ¡Y muy recomendable! ¡Y después esta panda! ¡¿Qué? ¡Que da muy bien para la invierta! ¡No, para ir! ¡Si te duele la garganta! ¡Pues protege del frío! ¡Si te duele la garganta! ¡Si te duele la garganta! ¡Ya me he comprado esta americana perfecta para ir a trabajar súper cómoda! ¡Negra, muy planchada! ¡Y me ha costado 250 euros! ¡Pero estaba de rebajas! ¡Este vestido! ¡Que no sé! ¡Este vestido! ¡Que es per... ¡Falta! ¡No se lo llegué! ¡Una falta! ¡Un vestido que es perfecto para la primavera! ¡Muy colorido con muchas flores! ¡Y no sé! ¡Muy balas! ¡260 euros! ¡Así que es lo requisito! ¡Bueno, yo estafada súper mona! ¡Pero para ir un poco a mis colegios! ¡Vas de traje y todo! ¡Y pues súper mona de 100 euros! ¡Papas en la estrada de rebajas! ¡700% de rebajas! Rodejat de gent i em sento sol Fa ja masses dies que no aixequem el vol Cansat de plorar i no trobar consol Cansat de no trobar-te en els llençols I cada nit et sento al pit I en cada crit tot sembla petit Pau Gasol ¡Una! Si permés que busco no et puc trobar I ¡Una! Aixeco les mans però no trobo paraules ¡Una! Cansat de buscar i cansat de cansar-me ¡Una! Vinc a trobar-te D'una manera o una altra MVP de la lliga que vaig crear Jo ja feia això abans d'aprendre a faitar-me I no sóc violent però m'ha metgat a defensar-me Volia la mansió i estar plena de fantasmes ¡Tem! Ara el meu equip jugant primera ¡Bang! Disparem directe a la cistella Perquè això era el que volia des de l'escola Brasol de 0 al 100 de baixar al top Sentir-me com Pau Gasol I la veritat està bé Però valoraria més arribar a casa I no haver de dormir sol I que haig de pensar Que vas de farol Si deies que m'estimaves i ara no sé què vols Per cada frase que escric Perdo un amic i una futura ex Només volia ser feliç Però merda és massa complex Ni pasta ni jolles amb filla No em queda res Perquè estic perdent de 4 i màxim tiro de 3 ¡Dami! Rodejat de gent i em sento sol I que he cansat de cansar-me Vinc a trobar-te D'una manera o una altra Música 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 ¡Suscríbete!